Música 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 Combinando los sesores Que brinda bien la tenida Hoy esta reina es para la vida Con la voz que ha tardado en el corazón Y se alejan de la padecer Escalón por escalón Un monstruo en el mundo así Habla su declaración Que los estreneros farán la vida Con la voz que ha tardado en el corazón Escalón por escalón Un monstruo en el mundo así Habla su declaración Que los estreneros farán la vida Con la voz que ha tardado en el corazón Con la voz que ha tardado en el corazón